O sea, ese estado del bienestar que ahora mismo gestionan las comunidades autónomas, porque es todo gestión de las comunidades autónomas, se paga con una cosa que se llama financiación autonómica. Y de financiación autonómica quiero hablar también, porque lo que no puede ser es que el Partido Popular lleve cinco años sin cumplir la ley, porque ya hace cinco años que se tenía que haber hecho una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, precisamente para subsanar todos los errores que ahora mismo hay en la ley actual de financiación autonómica, porque hay comunidades que están infrafinanciadas y que están poniendo en riesgo, precisamente por la mala financiación, el estado del bienestar. Y eso hay que hacerlo. Os decía antes, España está creciendo al 3%. Bueno, pues si España está creciendo al 3%, si podemos hacer además una reforma fiscal, si podemos hacer que el Estado recaude más, ¿por qué no podemos hacer también una reforma de la financiación autonómica en la que se asegure la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, la igualdad entre todos los españoles vivan donde vivan, desde una gran ciudad al pueblo más pequeño de España? Esa es la propuesta que el Partido Socialista le hace al Partido Popular. Y yo hoy aquí quiero decir que al Gobierno del Partido Popular la mano tendida para abordar esa revisión del modelo de financiación autonómica, pero bajo esas premisas. La igualdad entre todos los españoles y el mantenimiento y sostenimiento del estado del bienestar en base al acceso en igualdad de condiciones, a la sanidad, a la educación y los servicios públicos fundamentales. Bueno, pues...